¿Qué ha salido mi escena? ¿Que si yo? Si, me ha salido... No, no se... Tengo 1, 2, 3, 4, a la izquierda... ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿Todavía estamos le aceptando? Sí, vamos ahí... Coge, coge, coge No, no sé nada Toma Sí, sí, sí ¿Como todos con lo mismo, con pica? Toma Se ha encontrado aquí la misma Muy buena esa ¿Quién se está pegando? No, sí que tú te estás muy chola, eh No, yo estoy bien, eh, estoy bien Ah, vale Está en ti Vale, me he salido de abajo Vale, el que te ha disparado muerto La última Otro abajo, vale Tomado, perfecto Por rato Aquí, aquí Sí Sí Me he salido de la salda Pipa Pipa Se, 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 se Se nota cuando uno es bueno cuando solo va la pipa, eh A ver, sí Sí La pipa Me he bajado a tres Y seis Vale, venga Vale Disparos Para falda Yendo Vale Vale, está la pipa este Este está pipa Buenísima Vale, puedo mostrar y hay otro Lo quemado Está anotado, está anotado Alguien Alguien Se, se, se Lo ganó ¿Verdad? Sí Ya, ha muerto otro Ahora mismo Peer ¿Qué pasa? Por favor A ver Tengo uno aquí abajo. Van todos a pipas, que van todos a pipas. Pero ni tan más. No, no, ni tan más. Aquí hay un strike. Vale, munición. A ver si veo pescado, que he cogido un... Cortar el arma esta. Voy a contratar al hippie. Voy a escasear un poco. Bueno, podemos ver. La zona segura al lado. Por su zona, ¿no has caído la zona cromada? ¿Había gente, Cupi? No. Me veo sobrado. He contratado yo el nota, ¿eh? Vale, perfecto. Porque si lo veis por ahí... Lo dispareis mucho. Y qué delgadito que pasa a través de las paredes. Se nota cuando una skin es aquella delgadita... ...pasa más rápido, ¿eh? Sí, sí. Soy yo. Hay que ir a por Draco. Uh, Draco está muy lejos. Está en balsa. 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 No se veía. Por ahora... Ahora he dejado yo por ahí a lo deis, ¿ah? No se veis... No, no se veáis... Pues estáis curando ustedes, ¿no? Sí, me he echado yo uno de sus caras. Soy yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya me he ido acostumbrando a los tiros. ¿Tiros propios o que te estás pegando con alguien? Además, te has conseguido decirme un saludo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! Ay, como te ha gustado Es que así Limpia Pues yo lo aprendí Porque era una misión Le salió, le salió Le salió al niño Tengo una llave Premio, gordo, de Petite Tía Petite No me lo recuerdes, porfa, tío Yo tenía el libro gordo Yo tenía el libro gordo El libro gordo de Petite Qué emociones en esa época Qué años No estos Esto, esto Esta es verdad de una mierda Esta ahora mismo Parece Una abuela monja Eh, va a caer aquí Estos años es raro Con la poca censura que había antes Que se aprendía bien Y ahora está todo censurado Eh Oh, ¿quieres ¿Quieres el de esto? ¿Quieres el ¿Cuál? El franco Bueno, si me lo Sí, sí, sí Porque Esta Vende Esta que vende El franco Este De explosivos Ah, vale Ok, ok Entiendo No venderá bala No, esta A ver No me va a la bala No me va a la bala Eh, eh No se ve, dios Aquí atrás Los veo Están esperando un drop Son tres Son cuatro Creo, eh O tres Fuimos dos y tres Solo veo Doscientos cincuenta ¿Ven? Ahí A ver ¿Puedes dais los de? ¿Qué? Oh, se ha morido Se ha morido Oh, me da una bala Toda No se la ha llevado De mi lado Es el último Que se la ha llevado Ah, uno sacarlo Va, no tengo No tengo Ahora que están Toma ¿Has robado? ¿Has robado? Eh ¿Has robado? ¿Has robado? ¿Has robado? Sí, señor Vale, arriba ¿Has robado, eh? Está buenísimo Vale, está tirado uno No lo veo Yo voy detrás de Cupi Digo, no vaya a ser Que le dispare Sí, sí Estoy detrás del bostro Que tienen que salir Cogiendo oposición Vale, el bostro está pegando Toma Es que es muerto Último Bien 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 Tiene que salir el otro Eh Sí o sí Bien Bien Espera Estoy aquí, eh Vale Vale Vale, no, no De la arena Otro muerto Vale, disparos a mi derecha Me alejo Eh... ¿Cómo lejos te tiene? Sí, sí, voy, voy, voy Es que yo he cogido la tirolina para evitar la tormenta Vale, vale Vale, pero estoy bien, estoy bien, no hay nadie ¿Por aquí qué? Tienes a disparar Buena, Cupi ¡Dimba! Es que digo, me vengo por abajo, porque... Llevando Vale, voy a tirar un... Un pañón aquí Para poder... ¡Ojo! ¿Quién te ha dado? Enfrente Vienen volando, eh No lo veo, tío Vale Vale Vale, escucho Yo les noto Pero no me dan Vale, han resucitado enfrente No, están en ellos No, están en ellos No, están en ellos Vale 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 Tiene la resucitado Uy, F-35 No les tengo visión No les tengo visión ¿Dónde? ¿Puedes señalarlo? Señalalo, ¿verdad? En la puerta, y otro abajo Dos, dos pegados Le he pegado dos Dos nada más, ¿eh? Dos pegados, arde de agua Uno tirado Mira, el pez, agáchate, pez El tirado muerto, buenísima Vale, buenísima Vale, aquí arriba había otro diferente, ¿eh? Sí, 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 a ese le he pegado, ese se ha ido calentito, ¿eh? Tenemos que tirar para allá, ¿no? Sí Vale, Marco, más o menos Tenemos que irnos a la zona de... Eh, coche por ahí Perdón Estoy por lado Vale, estamos llevando tanto por al fondo, a la derecha Vale, me están disparando Un segundo, aguanta, aguanta, un segundo Sí, 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 no, estoy nadando Estoy llegando, ¿eh? Si me dan, demasiado máquina Vale, uno me da Voy por detrás, ¿eh? Vale ¿Me han visto? Vale, cogeo cobertura Oh Tengo las cositas Oh, vale, tengo de toro Tengo de toro Otro coche No me vas a dar, cabrón Tío, ¿por aquí no se sube o qué? ¿Eh? Eh, tenés que subir por... Cuidado, yo, van a por ti Van a por ti ¿Van a por mí? Vas, ¿están? Ahí Nada, nada, estoy escuchando Ah, me estaba buscando Vale Son buenos, ¿eh, torito? Buena Muy buena esa ¿Te voy de aquí, eh? Sí, sí, vete, vete Yo le he dado la vuelta Con la tormenta No te juegues a por mi tarjeta Que no puedes, ¿eh? Me voy a bajar uno al lado Voy a la caza ¿Puedo ir a buscar hoy? Vale, uno ha buggeado Oh, vale Un malo, ¿eh? Le queda uno, ¿eh? Bueno, es que se puede Sí Le he dado 75 Le va a francito, le va a francito A ver Le va a francito, no No, está al otro lado Eh, seguro Venga, un coche ¿Va uno? Te va uno en coche, torito Quiero decir, que venga, que venga Va a seguir andando, ¿eh? Muerto Esa es buena El explosivo, tío Un dúo, venga, un dúo ahí Aislada, el coche ha estado bien, ¿eh? El coche ha estado muy bueno Además ha sido justo que no te vuelves a ver Se ha metido al coche Y se ha bajado al otro El coche ha estado muy bueno